Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Bye, a FMR En el video de hoy voy a enseñarte inglés, 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 inglés No estoy seguro de cuántas veces he hecho este video Pero sé que a ustedes les encanta tanto que pensé que de hacerlo de nuevo, de nuevo, de nuevo Esto también fue recomendado por un miembro de mi Patreon Así que todos le agradecen y espero que lo disfruten este video Espero que lo disfrutes este video Primero les voy a enseñar algunas frases básicas Básicas Que usamos en Inglaterra Comentemos Vale Vale Encantada de conocerte En inglés es Nice to meet you 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 You Como estas Como estas Como estas Como estas En inglés es How are you 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 ¿Cuál es tu trabajo? En inglés ¿Puedo repetirlo, por favor? En inglés ¿Puedo repetirlo, por favor? ¿Puedo repetirlo, por favor? ¿Puedo repetirlo, por favor? ¿Qué significa, qué significa, qué significa en inglés? ¿Qué significa, qué significa en inglés? ¿Qué significa eso? Disculpe Disculpe ¿Excuse me? Disculpe Excuse me Excuse me Te lo agradezco Te lo agradezco en inglés I really appreciate it I really appreciate it I really appreciate it Puedo usar al baño Puedo usar al baño In English Can I use the restroom Or may I use the restroom Bathroom May I use the bathroom May I use the bathroom May I use the bathroom Puedo usar al baño May I use the bathroom Cuidate 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 En English Take care Take care Take care Take care Cuidate Cuidate Take care De nada De nada En English You're welcome You're welcome You're welcome 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 De nada You're welcome Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento En English Sorry 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 Me pones Me pones Me pones Can I get Can I get Me pones una hamburguesa Can I get a hamburger Me pones Can I get Te A continuación Tenemos las bebidas Más populares En Inglaterra Por lo que Por lo que Por lo que Tenemos Café 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 En inglés Coffee 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 Me pones Un café Can I get A coffee en inglés cerveza 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 en inglés vino 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 rojo wine en inglés vino agua agua en inglés water leche 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 ¿me pones un leche? me pones leche la leche can I get milk 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 patidos 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 en inglés en inglés smoothie smoothie cocteles 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 en inglés cocteles cocteles SEO cocteles cocteles bebo cocteles I drink cocteles I drink cocteles estoy bebiendo cocteles I am drinking cocteles cocteles, cocteles un deseo no popular en Inglaterra son las tostadas 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 en inglés toast 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 con mantenguilla en inglés butter butter erm marmeleda en inglés jam 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 Miel Miel En inglés Honey Honey Nutella Nutella En inglés Nutella Momet 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 Frijoles 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 En inglés Beans Beans Por cierto Están muy buenos Muy buenos Beans 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 Un otro Cereales Cereales En inglés Cereo 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 Totilla Creo que Oeste En inglés Pancake 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 Cofres 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 En inglés Waffle 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 Y huevos 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 En inglés Eggs 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 Para pena Tenemos una hamburguesa 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 Curry Curry Tenemos un curry Curry Es el mismo en inglés Sushi Sushi Y el mismo Pasta Y el mismo Pizza Pizza papas fritas papas fritas papas fritas en ingles chips 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 o fries fries algunas comidas dotacionales ingleses son pescado y papas fritas pescado y papas fritas fish and chips fish and chips fish and chips fish and chips pescado y papas fritas fish and chips este se llama lo siento este se llama se llama roast dinner roast dinner y como este todo el domingo roast dinner roast dinner y tiene un tipo de carne y verduras verduras y otras cosas y finalmente salchichos con puré salchichos con puré en ingles panes and mash panes and mash sausage and mash sausage salchicho sausage y puré mash 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 a continuación a continuación tiene 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 en ingles do you have do you have do you have donde puedo encontrar donde puedo encontrar en ingles where can i find where can i find where can i find cuánto cuesta cuánto cuesta en ingles how much is it how much is it how much is it disculpe habla español disculpe habla español en ingles excuse me do you speak spanish do you speak spanish excuse me do you speak spanish cómo se dice cómo se dice cómo se dice en ingles how do you say cómo se dice cómo se dice una tienda how do you say a shop a shop y finalmente no entiendo no entiendo no entiendo en inglés I do not understand I do not understand I do not understand vale chicos espero que hayas disfrutado este video y aprendas mucho gracias por mirar mi amores mi amores muchas gracias por verlo verlo y adios adios